Hola, ¿cómo te llamas y dónde estamos? Me llamo Alexia de Bimán y estamos en la comunidad de Juana Maquillera. Aquí en un palín que se ha realizado en esta comunidad. Es la primera vez que se realiza aquí, en esta comunidad. ¿Y qué te parece que hayan venido gente de distintos lugares? Me parece bien, sí, súper bien. ¿Te parece importante que esto también se rescate la cultura mapuche? Sí, me parece súper bien que se rescate la... ¿Y tú sabes algo de tu cultura, de los antiguos? Sí, algo, no mucho tampoco. ¿Y sabes el significado de tu apellido, por ejemplo? No, no sé. ¿Y viven muchos jóvenes acá? Sí, varios. ¿Y cómo va el partido? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Aquí están jugando? Gracias, que te vaya bien. De nada, vas con ustedes. Por venir a visitarnos acá.